Unas tilapias o te freseas. En la penitenciaría del litoral no solo hay armas, droga, metralletas, narcotraficantes que se conectan a un muy buen internet, no. También encontraron hoy en un decomiso una granja con patos, pollos, 15 perros y una piscina de tilapias. Todo en el pabellón 12. Y hablando de Esmeraldas, otra vez en conflicto, pero esta vez por una política. La prefecta Roberta Zambrano tiene un problemón con un periodista que la ha señalado por haber hecho que su patrimonio crezca de una manera exponencial en diferencia de un año. Además, su hija tiene un favorable cargo político en el sector diplomático. Así que, ¿qué estará pasando allí? Hasta donde alcanzan tus ojos. Las autoridades del Ecuador encontraron en la frontera con Colombia, específicamente entre Esmeraldas y San Lorenzo, una plantación de cocaína de aproximadamente una hectárea que podía producir 7.3 kilos de droga. Por primera vez ganando Ecuador a lo grande, cuatro universitarios de la Universidad de las Américas ganaron un concurso por eficiencia energética y concursaron con más de mil estudiantes de la región latinoamericana. Bien por los chicos.